La CICIG continúa con la presentación de señalamientos y medios de prueba del caso Cooptación del Estado y explica la forma en que Pérez y Valdetti lideraron la estructura criminal. Empieza el desfile de los abogados de la defensa con pruebas de descargo en el décimo primer día de audiencias por el mayor caso de corrupción de Guatemala. Surgen más contradicciones al comparar los hechos con la declaración de 57 minutos brindada por Roxana Valdetti el pasado lunes ante el juez Miguel Ángel Gálvez. La fiscal general Telmaldana explica cómo funciona la figura de colaborador eficaz que ha adoptado el secretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón. Exalcalde del antiguo Guatemala Adolfo Vivar pierde seis inmuebles y una cuenta en juicio de extinción de dominio. Además... En Sin Filtro hablaremos de los argumentos y detalles que presentó CICIG en contra de los sindicados en el caso Cooptación del Estado. Participe con el hashtag S.F. CICIG acusa del análisis a cargo de Stuart Rosapeta y Daniel Giri. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Hola, muy buenas noches. Gracias por sintonizar esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Les saluda Alejandro Vidal. Le presentamos lo más destacado de hoy a continuación. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Presenta. Y esto sucedió en el décimo primer día de audiencia. La CICIG continuó con señalamientos y medios de prueba contra los sindicados. Resaltó cómo Valdetti y Pérez Molina lideraron la supuesta estructura criminal, para lo cual indicaron que no es necesario tener el conocimiento de todos los integrantes de la estructura. Basta con que cada uno cumpla su función dentro de ella. Una vez concluidos los señalamientos, solicitaron al juez el auto de procesamiento para todos los sindicados. Entre los señalamientos que la CICIG hizo a Jonathan Chévez a través de cheques y facturas muestran cómo la empresa de Chévez recibía dinero proveniente de las supuestas empresas de cartón y a su vez realizaba compras y pagos con ese dinero. El allanamiento de la empresa se encontraron este tipo de documentos, en los cuales se ve, se soporta el pago hecho a Eucaliptos 3, en donde fue girado el cheque de transacciones monetarias unidas directamente al señor Leónel Rivas Oliva y está la suma por la cual fue girada. También vemos de igual manera un pago hecho para el bien denominado COCOS 2 a la señora Ana Isabel Asturias y están los montos de dichos cheques. Además de bienes inmuebles, los exmandatarios hicieron algunas compras locales por medio de las supuestas empresas de cartón y requiriendo de Jonathan Chévez. En los cuadros vemos también reportado el 25 del 7 del 2014, entregado al mago, la suma de 919 mil 500 y como observaciones propiedad zona 9. Estos dineros captados se pudo establecer que sirvieron para diferentes pagos. Entre ellos podemos ver a Dimona y Boris Barak, que se refería a conceptos de joyería. También vemos a expansión de negocios, que ya fue mencionada el día de ayer. A Gabriela Aparicio, también, referente a joyería, a Descartes. Y a Camposanto Jardín de las Cumbres, un mausoleo comprado por la señora Roxana Valdetti. Respecto a Daniela Beltranena, la CICIC le señala de comprar junto a Juan Carlos Monzón una lancha para Roxana Valdetti y otra para Otto Pérez, además de pagar sus tarjetas de crédito con dinero proveniente de Transacciones Monetarias Unidas, empresa de Jonathan Chévez. En junio del año 2012, el señor Juan Carlos Monzón Rojas y la señora Daniela Beltranena llegaron a su tienda en la zona 10 a cotizar una lancha para regalarle a la señora Valdetti Elías. Decidieron comprar una lancha marca Cia Du, modelo SB-150 y los demás datos, año 2012, verde, blanco y negro, la cual pagaron a través de cheque de la cuenta del señor Juan Carlos Monzón Rojas y la cantidad 245 mil quetzales 600. Daniela Beltranena, quien adquirió una moto que está a nombre de Tecni Deportes. Vemos también cómo la señora Beltranena recibió de Transacciones Monetarias Unidas el pago para sus tarjetas de crédito y de igual forma en el allanamiento realizado de esas empresas se encontró el certificado de propiedad de la motocicleta Ducati y físicamente la motocicleta. Con rostros de molestia, algunas palabras fuera de lugar y nerviosa, fueron algunas de las facetas de Daniela Beltranena, mano derecha de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Beltranena escuchó algunas pruebas presentadas por la fiscal de la CICIG, Berenice Ovalle, que duró dos horas y nueve minutos. Dentro de las pruebas, la CICIG presentó un PowerPoint con fotografías de algunas compras en algunas empresas de cartón. Beltranena, luego de escuchar las acusaciones en su contra, se salió de la sala de vistas y minutos después ingresó. La balita es el avión que la CICIG señala fue comprado por Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti con los fondos adquiridos ilícitamente. Parte de los fondos fueron por cooperacha y otros por comisiones de contratistas. Gustavo Alejos vuelve a ser nombrado como parte de los colaboradores de este negocio y Daniela Beltranena como la administradora del mismo. Esos cheques de Sergio Arevalo a Gustavo Alejos es porque ese dinero salió de esos dos proyectos de Puerto Quetzal. Sergio Arevalo pagó 300 mil dólares a Gustavo Alejos. Yo creo que ustedes encontraron los cheques, cada uno por 150 mil dólares. La balita es el avión que Roxana y Otto usaban y así fuimos conforme iba avanzando el tiempo, así íbamos pagando 50 mil mensuales. Total es que entre 50 mil y 50 mil le pagamos 300 mil dólares a Gustavo de esas comisiones, más 300 que ya había pagado Sergio Arevalo y eran 600 mil, o sea que ya sólo 600 mil se le quedaba debiendo a Gustavo. Así íbamos hasta que empezaron los problemas personales entre Gustavo y Roxana, de que Gustavo era el responsable de atacarla en el periódico. Daniela Beltranena se hizo cargo de la balita, de hacerse cargo administrativamente, de sacarlo de vuelos y todo, que Roxana quería ir de tal lado, o que nos fuéramos a Cancún, o que nos fuéramos a bucear a las islas de la bahía o algo, o que nos fuéramos en el avión. El pastor evangélico Cash Luna solicitó a la ex vicepresidenta que regalara el asta y la bandera para la iglesia Casa de Dios, según señala la CICIG. Una de las supuestas empresas de cartón de Roxana Valdetti registra un pago de 222 mil quetzales por concepto de la bandera. De la documentación incautada en vicepresidencia, vemos un correo de la señora Betsy García, en donde se indica, le escribo de parte del pastor Cash Luna, él habló con la señora vicepresidenta sobre una bandera de Guatemala y un asta para colocarla en el nuevo templo de Casa de Dios, kilómetro 22, a El Salvador. Nos pidieron que hiciéramos el seguimiento por medio de usted, quedó en espera de sus instrucciones para dicho seguimiento. Luego, a continuación, vemos la cotización de la bandera, a la que también hizo referencia la señora Valdetti y el costo de la misma. De la documentación entregada por el señor Víctor Hugo Hernández, también vemos vemos que de la empresa multiempresarial HJ y ABSA, de la contabilidad de los cheques de los años 2011 al 2015, vemos que del cheque 343 de Banrural, a nombre de Mario González, se pagó la cantidad de 222 mil 766.15 quetzales con centavos, que fue el concepto que se pagó para esa bandera que fue ofrecida a la Iglesia Casa de Dios. A pesar de que la exasistente de Valdetti, Judit Ruiz, declaró que la exvicepresidenta le pidió reclutamiento de personas para que figuraran en empresas de cartón y que ella no sabía lo que pasaba con esas peticiones, la Cicla señala de conocer administrativamente lo que ocurría en las empresas del Grupo Estrella. Esta es su señora, es un correo que le reenvió la señora Valdetti a la señora Judit Ruiz y se desea resaltar unos párrafos en donde la persona que le envió el correo le menciona lo siguiente. Cuando te escribí y te conté la situación de Burbupac y te puse varias opciones para que tú salieras sin perder, lo que pretendía es que tú no salieras afectada económicamente y no salieras afectada con las barbaridades de los periódicos. Después de los ataques de la prensa que recibes, no quiero que esto se filtre, que digan, por ejemplo, una empresa de las que forman parte, trabajan con pérdidas y de dónde entonces salen los millones. En un documento localizado en un allanamiento realizado en canchas deportivas en uno de los cuadros de uno de los dispositivos, también vemos en un rubro que aparece, Judit Ruiz pidió a JC la cantidad de 40 mil quetzales. Sabemos que JC era el señor Juan Carlos Monzón. Vemos también una nota de envío que le hizo el señor Eduardo González en donde se hace entrega de la siguiente papelería de la empresa, Grupo Agroindustrial 2011 Sociedad Anónima. La CICI señaló también a Daniel Estuardo Calderón de haber cobrado una comisión para el transporte de fertilizantes. A cambio de los depósitos por las comisiones, las empresas del grupo extendían facturas a nombre de la esposa de Calderón. Para esto dice que la empresa del coronel le facturaba el transporte a las empresas proveedoras de fertilizantes, recibía el dinero incluido el transporte y la comisión y luego le facturaban ellos, o sea, este grupo de empresas a Transportes Calderón por transporte y ellos les hacían llegar el dinero de la comisión. Este dinero se reportaba en los cuadros que se reportaban a la señora Valdetti, a quien también se le hacía llegar la comisión. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Encontramos más contradicciones entre los hechos y las declaraciones de Roxana Valdetti ante el juez. Siga con nosotros.